Este año han desfilado múltiples celebridades por la alfombra rosa de los premios Video Music Awards. La alfombra estuvo llena de celebridades desde Doja Cat y Olivia Rodrigo hasta Peso Pluma y Shakira. Pero hoy hablaremos de los peores vestidos de la noche, así como los looks más arriesgados. Justin Valentine fue una de las invitadas más esperadas de la noche, pero el outfit escogido no fue el mejor y es que el artista optó por un vestido de transparencias color azul y unos acabados de plumas que solo cortaron sus brazos y piernas. Por otro lado, Saucy Santana no pudo dejar su vasito de Starbucks en ningún lado, así que le tocó posar con él. Ties Madison, conocida popularmente como Maddie, optó por un total plata llevando un vestido con un corte largo y unas coletas que recogían su melena rizada, acompañado, como no podía ser de otra manera, de exuberantes pulseras. Bebé Rexha, si bien pasó desapercibida por escoger un sencillo vestido, nos dimos cuenta que la sorpresa la dejó para el final, cuando dio la vuelta y enseñó las nalgas al aire, además de una larga cola de pelo que salió de la nada. Prince Derek Doll llegó pisando fuerte la alfombra roja. El cantante posó con un traje de transparencia de color morado con unas mangas colgantes, pero sin duda la explosión en su pelo fue lo que se llevó el protagonismo de su outfit. Y ya que la moda de hoy son las transparencias, Tinashe no se quiso quedar atrás, aunque ella sí enseñó más que ninguna. Doeishi, quien saltó a la fama con el éxito viral, Yoki Blocky, Fruitcake en TikTok, llegó vestida como para portada de Vogue imponiendo moda con un toque sport. Pero Doja Cat tampoco pasó desapercibida, y es que el vestido que escogió para deslumbrar en los premios se basó en reflejar las telas de araña junto a una ropa interior en un tono carné que tapaba más sus partecitas que Tinashe. Talía, aunque muchos dijeron que la cantante mexicana fue también una de las peores vestidas, lo cierto es que si se hubiese quitado las mangas de su outfit no estaría en esta lista. Finalmente tenemos a la cantautora Keisha Cole, quien llegó a la alfombra con sus pantalones para tienda. Pero bueno, en otros temas te cuento, Karol G ofende sin querer queriendo a Shakira, además de la reacción de Taylor Swift en los Video Music Awards. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!